En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear La cera baila con su follera, con su follera y en la mano cuatro velas La cera baila con su follera, con su follera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su follera, con su follera y en la mano cuatro velas La cera baila con su follera, con su follera y en la mano cuatro velas La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su follera, con su follera y en la mano cuatro velas La cera baila con su follera, con su follera y en la mano cuatro velas La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su machete, con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La cera baila con su machete, con sus abarcas, su mochila y agua ardiente Gracias.